¡Arién se está despertando! ¡Arién se está despertando! ¿Saben qué eso significa, no? ¿Saben lo que significa? Que hay que ir a hacer una mamadera ya. ¡Urgente! ¡Hola, Luqui! ¡Hola, mi amor! ¡Qué lindo estás! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Bueno, recién llegamos del súper. Vamos a hacer compras. Y estoy con ropa ahí lavándose. Y ya mismo, como dije, voy a preparar una mamadera porque este señorito acá se pone loco. ¡Uy, qué mal se ve! Se pone loquito. Cuando se despierta, si no tiene comida a mano. Así que, bueno, voy a hacer eso. Y después les voy a contar, no sé si, para los que entienden inglés y miran mis blogs en inglés, seguramente vieron el blog último de ayer, que subí ayer, sobre el tema de la cirugía de él. Para los que no entienden inglés, les voy a contar en este blog más o menos lo que nos dijeron el lunes y, bueno, lo que va a pasar. Más pronto que tarde, digamos, porque no hay fecha todavía para la cirugía, pero la doctora lo quiere hacer lo antes posible, digamos. Pero él tiene que ir a ver a un doctor el jueves, me parece que es el 6, 6 de julio. Tiene que ver al cardiólogo para asegurarse de que está bien y está en estado para hacer la cirugía. Además, tengan en cuenta, es súper chiquito, no tiene ni cuatro meses todavía. Así que ese tema me tiene bastante bajoneada, pero bueno. Estoy bastante más calma que el lunes. Después les voy a contar más o menos cómo es el tema. Y como escuchan, ya se está poniendo ahí de mal humor. Así que voy ya mismo a hacerle la meme. Lo veo un ratito. Chao. Miren, tengo un mini, mini, mini haul. Acá les quiero mostrar. Como les dije, fuimos a comprar comida y esas cosas, pero me había quedado sin toallitas para desmaquillarme, para sacarme de maquillaje y me olvidé de comprar esas otras... No son toallitas, son otra cosa, pero son así como de algodón y redondas que uso para otro producto que tengo, esa agua, micellar water o una cosa así, de Garnier, que me encanta. Pero bueno, me compré estas, que creo que ya las había comprado, ya las había probado, pero... No sabía realmente cuál comprar, pero estas están buenas porque no tienen así... ninguna sustancia así como fuerte, tóxica, mala para la piel, digamos. Es bastante para piel sensible. Y me compré esto que tenía curiosidad. Me iba a comprar el que me compro siempre, que es el Apricot Scrub. Pero tenían este que es Pink Lemon and Mandarin Orange Scrub. Dice, Polishes away little imperfections for bright radiant skin. Y no sé, me dio como curiosidad de probar este, comprar uno distinto. Y bueno, me compré ese. Y mire, pobre Dios. No sé cuándo fue la última vez que me puse una malla así entera. Me compré esta... Yo le llamo acá en inglés, le digo Mom Baiting Suit, porque me hace acordar a... ¿Vieron cuando uno va a la playa y ve esas madres? Con chicos así. Y tienen malla enteras. O sea, yo usé bikini por años y años y años y años desde que me puedo acordar. Pero, sí, está cranky el niño. Está cranky. Pero no está... Mi cuerpo no está en estado para comprar mi bikini este verano. Así que... Pero me gusta. Me gusta cómo me queda. Después voy a filmar en el finde. Y me la voy a estrenar este finde. Que es 4 de julio. Y les voy a mostrar cómo queda. Pero está buena. Me hace acordar como... Esa ropa pin-up. ¿Vieron? Ese pin-up style. Así de los 50. Con los lunares. Y está bueno porque tiene acá como... No sé cómo explicarle. La forma de acá es como que te achata la panza. Te hace parecer más delgada. Entonces me gustó. Pero como les digo, o sea... No pensé que iba a llegar el día que me iba a tener que poner este tipo de trajes de baño. Pero... Ha llegado, gente. Todo llega en la vida. Todo llega. Hola, gente. ¿Cómo están? Bueno. Les quería contar porque hice el video en inglés. El blog en inglés. Más o menos contando el tema de la cirugía de Lucas. Y quería hacer la versión en español. Ahora que estoy haciendo este blog en español. Hoy así más o menos entienden qué es lo que está pasando. Les cuento. Les voy a rebobinar un poco. Más o menos en abril, mayo. Cuando mis padres estuvieron acá visitándome. Ellos vienen a Argentina, obviamente. Y vinieron acá visitarme. Todo ayudarme con Lucas y eso. Y cuando mi mamá y yo... O sea, estábamos cambiándole el pañal a Lucas. Notamos que tenía como... No sé cómo decirlo. Como un multo, digamos. En un lado de sus partes íntimas. Acá se llama groin en inglés. Ustedes saben. Ahí abajo, ¿no? Entonces... Como de un lado se veía como más grande. Como inflamado, ¿no? Entonces nos llamó la atención. Entonces cuando tuve el check-up de los dos meses con su pediatra. Se lo comenté. Y ella lo vio y dijo. Me parece que es una hernia inguinal. Se llama hernia inguinal. Que es muy común en bebés prematuros. Especialmente en varones. En nenes. Ok. Entonces... Bueno. Pero me dijo. Me gustaría que veas a un cirujano pediátrico. Para que lo vea y diga. Que le parece. Si hay que operar o no hay que operar. Y esas cosas, ¿no? Entonces. Esto fue como hace un mes, más o menos. No, más de todavía. Porque ya tiene más de tres meses ahora. Entonces el lunes, este que pasó. Fuimos a Orlando. A un hospital de niños en Orlando. Que supuestamente es muy bueno. Y bueno. Nos fuimos y tuvimos un turno con la cirujana. Ok. Entonces, bueno. Ella lo vio. Y para hacerse las cortas, gente. Sí. Dijo que hay que operar. Lamentablemente hay que operar. Se imaginan. El lunes. Cuando me dijo eso. Me cayó como una... Como se dice acá. Como una bolsa de ladrillos encima. No. Vieron cuando uno va al médico y no espera que le digan esas cosas. Yo estaba casi convencida que iba a decir. No, podemos esperar. Porque estas hernias se van solas en el año o a los dos años. Se arreglan solas. Eso es lo que yo había leído en internet. Pero me dijo la doctora que... Como ustedes saben. Bueno, en internet hay mucha información incorrecta. Y me dijo que no. Que lamentablemente esas hernias no se van. Y el peligro de dejarla. El peligro de no hacer cirugía. Es que se puede quedar como atrapada. Digamos, ese pedazo de intestino. Que es lo que... Perdón que es medio impresionante lo que les estoy contando. Pero cuando se ve ese bulto ahí abajo. O que se le ve a él en uno de los testículos, digamos. Es un pedacito como de intestino que se le pasa ahí. Y si ese pedazo de intestino se queda atrapado ahí. Hay que operar de emergencia. Y es súper peligroso. Se le corta el flujo de la circulación. O sea, de la sangre. Ahí, a esa parte del intestino. Y eso es súper peligroso. Se le puede morir esa parte del intestino. Entonces, para evitar esa situación de emergencia horrible. Y que tengamos que salir corriendo al hospital y esas cosas. Por eso es que se opera. Y hay dos maneras de operarlo. Y nosotros elegimos la menos... Decidimos por la menos invasiva. Que es la paroscopía. O sea, es una cámara, una camarita. Vieron que hacen una decisión muy, muy pequeña. Así, más o menos. Y la cámara va adentro. Y, bueno, tienen sus instrumentos, obviamente, que usan. Y arreglan. O sea, ponen, bueno, la parte del intestino que está como media para afuera. La vuelven a poner en su lugar. Y ponen... Creo que lo hacen como... Es como una red. Como una tela. Una cosa así. Y ponen ahí, en esa parte donde está la abertura. Que es por donde se sale, ¿no? La parte del intestino. Y lo cierran. Y, bueno, se arregla. Nosotros elegimos esa. La otra es un poco más invasiva. La incisión es bastante más grande. Y esas cosas. Entonces, bueno, decidimos... No, por supuesto que lo menos invasivo, mejor, ¿no? Así que, bueno, no tenemos fecha de cirugía todavía. Les voy a mantener al tanto cuando sepamos. Por lo visto, la doctora lo quiere hacer bastante rápido. O sea, no quiere esperar mucho. Pero, bueno. Así que esta semana que viene, ahora el 6 de julio, tiene turno con el cardiólogo. Quiere asegurarse que su corazón esté bien. Que esté todo bien, digamos, funcionando bien. Para la cirugía. Pero, bueno. Como se imaginan. Ahora me siento mucho mejor. Hoy es viernes cuando estoy filmando esto. Me siento mucho mejor. Pero el lunes les cuento que tenía pensado filmar video. Incluso el miércoles. Y no tenía ganas. O sea... Fue como, como digo. Fue un golpe bastante bajo ese día cuando nos dijeron que había que operarlo. Porque solo imagínense. O sea, si tienen hijos, sé que me van a comprender. Y más cuando son así tan chiquitos, ¿no? Que no tienen ni cuatro meses todavía, Lucas. Entonces, me dio mucho miedo. Porque da miedo esa idea de que pongan a tu hijo con anestesia general. La cirugía dura una hora, una hora y media, como mucho. O sea, entre que lo llevan a la sala de operación hasta que sale, se despierta y eso. Así que no es tan larga para hacer que sea una cirugía. Y es una cirugía de rutina. O sea, es muy común. Yo no sabía. Pero cuando me puse a investigar, resulta que es una cirugía muy común. A veces se la hacen de más grandes a los chicos. O incluso adultos. O sea, por ahí no se la operan cuando son chicos. Y a los 40 años se la terminan operando. Porque debe ser molesto también. Yo no le pregunté a la cirujana, pero debe ser bastante molesto. Él a veces llora. Cuando llora, cuando llora fuerte. Cuando llora mucho. Ahí es cuando se le sale para afuera, digamos. Y ahí es cuando se ve mucho más. Cuando está tranquilo, generalmente está como chica y no se le ve mucho. Pero cuando llora, así que por ahí tiene hambre. O que tiene gases y esas cosas. Y ahí como que se le sale y da bastante impresión, les digo. Pero bueno. Así que nada. Estamos, bueno, vamos a esperar. Ahora después del jueves. Ya si el cardiólogo dice que está todo bien. Que su corazón está bien. Y todo eso. Entonces, supongo que bastante. Poquito después de eso. Ya vamos a. Van a poner fecha. Van a poner fecha para la. Dice que no voy a saber la fecha exacto. Hasta que falten pocos días. Así que va a ser todo así medio como. Rápido, digamos. Y se va a tener que quedar una noche en el hospital. Que yo me voy a quedar con él. Dave se va a quedar acá con mis perros. Porque bueno. No queremos. Es una noche sola. Y obviamente él va a estar ahí conmigo. Mientras sea la cirugía. Y después cuando Lucas se despierte. Y se va a quedar hasta. Supongo yo hasta la tardecita. O sea, casi todo el día conmigo. Pero a la noche quiere venir acá a casa. Orlando nos queda como a casi dos horas. Estamos de ese hospital. Es como del otro lado de Orlando. Bien al sur. Yo estoy como al norte de Orlando, digamos. Entonces nos lleva a casi dos horas llegar. Él va a venir a la noche a quedarse acá. Para no tener que contratar una pet sitter. Y que se quede a la noche. O esas cosas. No sé. Como que. Es una noche sola. Yo no tengo problema. Yo cuando él estaba en el NICU. Me quedé. Una noche. Me quedé ahí. Todo bien. O sea, no tuve ningún problema. Así que. Esta vez también voy a hacer eso. Los padres se pueden quedar en el cuarto. Con el paciente. Así que. No tengo idea. Que comodidades tendrán. Después cuando llegue ese día. Filmaré un poco. Si puedo. Ahí en el cuarto. Y les mostraré. Pero bueno. ¿Qué va a ser? ¿Es así la vida? ¿Vieron? No todos color de rosa. Yo no. No soy de. Yo a mí no me gusta contar estas cosas así negativas en mi canal. Hasta que no esté segura realmente de que. Por eso cuando le noté esa hernia y eso. No comenté nada en las updates de que hago de él todos los meses. Porque quería estar segura de que era una hernia y no otra cosa. O quería saber si realmente había que operar o no. O sea. No quería contarles sobre eso. Si no había necesidad de operar seguramente no les iba a comentar. Yo es como que elijo qué poner y qué no poner en mi canal. Y trato de hacerlo bastante positivo. Pero. Por otro lado. La vida no siempre es color de rosa. Saben cómo es. Es. Idas y venidas. Y bueno. No siempre todo sale como quisiéramos. Yo no esperaba esas noticias el lunes. Y sin embargo. Eso fue lo que nos dijo la doctora. Así que. Ella sabe más que yo. Así que bueno. Por otro lado. Creo que es lo correcto también. Porque. Es muy feo estar asustada. Tener miedo de que. De que se le vaya a estrapolar la hernia. Cada vez que llora. Es como muy molesto. Porque los bebés lloran. Es. Natural de los bebés llorar. Entonces es muy. Estresante. Digamos. Tener miedo de que se le llegue a. A quedar ahí atrapada. Y después haya que ir. De corrida al hospital. Y esas cosas. Así que. Creo que por ese lado. Y además. Que le debe causar. Bastante dolor. Me parece a mí. Cuando se le. Sale así. Digamos. Debe ser incómodo. Solo me imagino. Pero. Cuando hable con la doctora. Nuevamente. Le voy a hacer esa pregunta. Pero. A veces. Él llora fuerte así. Y creo que en parte. Es por. Cuando tiene la hernia. Así. Tan. Como para afuera. Me parece que eso. Le molesta. Le duele. Y bueno. Le hace llorar también. Entonces. Como veo que es algo. Que le va. Digamos. A. Calidad. A mejorar. La calidad de vida. Digamos. No va a tener esa molestia. Ahí. Y. No va a tener que estar preocupándose. Ni él. Ni nosotros. Digamos. De que se le complique. Me parece que es lo correcto. Como digo. Por supuesto. Que tengo miedo. Tengo miedo. Y esa hora. Hora y media. Va a ser. Mortal. Para mí. Voy a. Voy a tratar de. No sé. Dios mío. No quiero ni pensar. Pero bueno. Voy a. No voy a estar todo el tiempo. Ahí en la sala de espera. Me parece que eso lo va a hacer peor. Voy a ir seguro. A la cafetería del hospital. Y tomarme un café. O algo. Para. Tratar de. Tratar. De. Limpiar mi mente. Un poco. Y bueno. Esperar que salga todo bien. O sea. La doctora. Hace esa cirugía. Hace 26 años. Y nunca. A ningún niño. Se le murió la cirugía. Así que. Eso es bueno. Espero que. Que salga todo bien. Pero no les voy a mentir. Tengo miedo. Me imagino que Dave tiene miedo también. Pero. Como les digo. Es por el bien de él. O sea. Es por el bien de él. Hacer esta cirugía. Y. Bueno. Nada. Eso chicos. Les mando un beso enorme. Voy a terminar este vlog acá. Si lo puedo editar. Y subir a un horario coherente. Y bueno. No olviden de suscribirse. Y los veo en el próximo video. Chao. 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 Gracias.